Volvimos a escucharnos y volvimos a tocarnos Para volver a descubrir cómo éramos los dos Y al tiempo que disfrutamos nos dimos cuenta Que faltó algo, no era lo mismo Era la esencia de nuestro olor No mires hacia atrás porque no entiendo No mires para atrás porque no quiero Dejar tu aroma atrás, una pantalla de ordenador Olertes como estar cerca del infierno Matices que despiertan mis deseos No quiero echar de menos nunca más esta sensación Y volar Y volar Y guardarme tu esencia en mi memoria Créame con tu olor mi propia historia Y cómo este sentido se convierte en canción Tus labiosos como menta polea Tu pelo mueve como el aire fresco Y tu piel me dibuja como huele nuestro amor Es tu fragancia que vuela, que vuela Se cuela, se cuela Y volvimos a juntarnos y volvimos para abrazarnos Y suspiramos Y suspiramos Al revivirlo con emoción Y guardarme tu esencia en mi memoria Créame con tu olor mi propia historia Y cómo este sentido se convierte en canción Tus labiosos como menta polea Tu pelo mueve como el aire fresco Y tu piel me dibuja como huele nuestro amor Es tu fragancia que vuela, que vuela Se cuela, se cuela Que vuela, que vuela, se cuela, se cuela Que vuela, que vuela, se cuela, se cuela Que vuela, que vuela, se cuela, se cuela Gracias por ver el video.